Recursos por 230 millones 905 mil pesos se destinarán para infraestructura básica que impacten en el abatimiento del rezago social, donde implican 153 millones 132 mil 585 pesos del ramo 33 del Fondo de Aportaciones de Infraestructura Social de la Federación. De ahí que las acciones conjuntas con inversión del Estado y el municipio serán de 174 millones 939 mil 502 pesos, explicó Francisco Arreguín Arreguín, director de Desarrollo Social en Celaya. Quiero comentarles que en el ramo 33 que nos tocó a nosotros planear y gestionar conjuntamente con la Dirección de Obras y IMIPE, el Instituto Municipal de Planeación, en el ramo 33 que es el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, que coincidimos con la Secretaría de Desarrollo Social y Humano del Estado, con la CEDESIUM, asimismo con la Comisión Estatal del Agua y con la Secretaría de Desarrollo Agroalimentario, la ESDAIR. Con estas tres áreas del Gobierno del Estado conjugamos recursos. Dichas obras buscarán responder a necesidades de la población comprendiendo las mismas en los siguientes rubros. Electrificaciones, redes de agua potable o drenaje, alumbrados públicos, caminos rurales, caminos a cosechas, perforación de pozos, otorgamiento de cuartos, baños, calentadores solares, techumbres, bardas perimetrales y servicios sanitarios para instituciones educativas. De tal forma que para este año del 2023 se contemplan 10 millones de pesos a través de la Comisión Estatal de Aguas de Guanajuato. Por medio de acuerdos con la Secretaría de Desarrollo Agroalimentario y Rural, serán 5 caminos rurales, 34 caminos a cacosecha y 10 bordos, por 45 millones 966 mil 205 pesos. Además que en convergencia con la Secretaría de Desarrollo Humano y Social, serán 30 electrificaciones, 12 redes de agua potable, 18 redes de drenaje y 17 pavimentos, por un monto de 80 millones 867 mil 671 pesos. Además, con los programas de Mi Hogar Guanajuato y Colonia Color, se aplicarán 13 millones 204 mil pesos. Noticieros Expresa TV, Ricardo Cárdenas.